... ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a darnos un paseo en lancha, vamos a subirnos a la lancha de Mugardos, cruzar la ría... ...y visitar uno de los lugares más hermosos de nuestra comarca, como es el Concello de Mugardos. ¿Y quién mejor nos puede hablar de este municipio que su alcalde, Juan Domingo de Deus... ...quién nos acompaña aquí en Televisión de Ferrol. Juan Domingo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, pues encantado de venir aquí, como siempre. Igualmente, un placer que nos acompañe. Sabemos además que hay muchísimo trabajo... ...que estos diez años han sido, diez años no, que esperamos que sean, pero bueno, son diez meses de momento... ...han sido muy fructíferos, pero vamos a ir ganando poquito a poco, pues como ha ido todo este tiempo. En el mes de junio cogían el bastón de mando y se encontraban muchísimas dificultades, ¿no? Pues sí, muchísimas dificultades. Si eso le añades, que es la primera vez en la historia... ...que gobernamos ese ayuntamiento con alcalde del Partido Popular y ciertamente con cuatro concejales de trece... ...de la corporación. Bueno, eso es un handicap añadido a todo esto y lo cierto es que, bueno... ...tampoco uno esperaba ciertas cosas, pero bueno, en cierta manera sí lo esperábamos, pero no tanto. Es decir, el ayuntamiento, el gobierno anterior, no dejó absolutamente ninguna directriz de lo que estaban haciendo... ...en el trabajo que estaban desarrollando. Nos hemos encontrado la casa vacía, sin los muebles... ...y absolutamente, pues sin ningún... sin nada, sin ninguna transferencia de la cartera, como se dice, de los cargos... ...y hemos tenido que empezar solos, solos, absolutamente a oscuras y simplemente pues cogiendo las cosas... ...con rigor, con muchas horas de trabajo, eso sí, muchísimas horas que estamos dedicando... ...y lógicamente pues eso es lo que nos ha llevado a multiplicar el trabajo, a que cada uno tenga que asumir más áreas... ...de las que les corresponde y bueno, pero bueno, lo hacemos con la ilusión de pensar que hemos prometido un cambio... ...y yo creo que la gente detecta que cada uno puede venir a hablar con los concejales en cualquier momento... ...que la alcaldía está abierta siempre, en todo momento, para que cualquier ciudadano viene... ...y de hecho vienen muchos, y además con muchos problemas de hace muchísimos años... ...algunos los hemos solucionado y otros, pues cuando no se le puede solucionar a un vecino una cosa... ...no se le pueden dar largas, como se venía haciendo, sino decir que honestamente que hay cosas que no se pueden hacer... ...y hay que decir la verdad siempre, y bueno, nos hemos encontrado dificultades, claro que sí... ...nos hemos encontrado el primer mes de entrar, pues un proceso de la Junta de Galicia... ...de un desbroce que no se realizó, cuando teníamos conveniado con la Junta, mediante el convenio de los GES... ...pues tener un número de hectáreas que había que desbrozar, no se hicieron... ...porque el gobierno anterior no quería desbrozar, porque las emergencias para ellos no son una prioridad... ...o no eran una prioridad, y por lo tanto, pues de los 81.000 euros que íbamos a recibir por esas tareas... ...como no se realizaron, pues hubo que detraer casi más de la mitad, hemos perdido 40.000 euros de entrada... ...es como el que entra y encima de no tener nada, entra con un pufo añadido, ¿no? Y por lo tanto, pues hemos tenido que hacer nuestro trabajo, hemos tenido que regularizar esa situación... ...hemos tenido que poner orden donde no lo había... ...eso ha conllevado que los departamentos modernizaran la tramitación de muchos expedientes... ...que se cambiara la forma de trabajar, que los concejales no fueran entes que ordenaban... ...sino que escuchaban a los técnicos para buscar las mejores soluciones a los problemas... ...yo creo que eso se ha detectado, y lógicamente, pues una cosa es tomar las decisiones... ...y otra cosa es tomar las decisiones a ciegas, como se hacía antes... ...yo creo que el gobierno escucha a los técnicos y valora las opciones que nos dan... ...para buscar la mejor solución, yo creo que eso ha cambiado radicalmente en el Ayuntamiento de Mugardos... ...yo creo que la gente sabe perfectamente que en los diez meses que llevamos... ...hemos tenido que afrontar retos muy importantes que llevábamos años y años y años manifestando... ...como son, por ejemplo, las curvas de la Fonte Grande, que ahora son tan denostadas... ...por la oposición, que llevan 40 años todo el mundo pidiendo que se haga... ...y ahora no acaba de convencerles porque de tal, porque no sé cuál, porque tal... ...yo creo que lo que no gusta realmente es que alguien que venga con cuatro personas relativamente jóvenes... ...aunque con experiencia en política, sepan que tienen claras las cosas que hay que hacer... ...y que las están haciendo y hablando poco y actuando mucho... ...y yo creo que eso no acaba de cuajar dentro de la oposición... ...porque es una amenaza constante a repetir de nuevo gobiernos de los de siempre... ...y eso abre heridas muy importantes que no gustan... ...ciertamente son obras encajonadas en la Junta porque nadie se preocupó de buscar esa financiación... ...y yo creo que he ido a Santiago en numerosas ocasiones, no digo todas las semanas, pero casi... ...porque las cosas no vienen a uno, hay que buscarlas y muchas veces traer muchos rechazos... ...de muchas cuestiones para luego traer algún sí, bueno, esa es nuestra labor... ...ir a llamar a las puertas de las administraciones públicas y exigir lo que es bueno... ...y aquí no tiene nada que ver los colores políticos porque yo tengo obligación de pedir... ...la misma obligación para mis vecinos, esté quien esté gobernante... ...por lo tanto lo hemos hecho en la diputación, hemos puesto encima de la mesa cosas razonables... ...algunas se podrán hacer, otras menos, lógicamente hay un cambio en la diputación... ...pero bueno, yo he hablado con el presidente cordialmente y yo creo que es una persona responsable... ...y sabe perfectamente los problemas que tiene en Mugardos y de la misma manera... ...pues la propia Junta de Galicia, cada consellero, yo he hablado con todos los conselleros, todos... ...y lo he hecho casi el primer mes, porque hay una situación de bloqueo de muchas cuestiones... ...que lógicamente si no hay interés por parte del gobierno municipal, ellos tienen muchas prioridades... ...en muchos sitios y hay que estar ahí. Bueno, hemos intentado quitar eso... ...hemos intentado, pues que el cine zárate histórico de nuestra villa... ...que todo el mundo quiere y pone los programas electorales, que hay que rehabilitar... ...nadie ha puesto nunca un dedo por hacer algo... ...y todo lo aguanta el papel, los programas electorales aguantan todo... ...pero hay que, oiga, los vecinos quieren hechos... ...y nosotros tenemos claro varias cuestiones, que la gente está cansado de tanto parloteo... ...y necesita hechos, y nosotros hemos hecho eso, ponernos el mono de trabajo... ...y dejarnos de publicitar cosas que nunca van a ningún sitio... ...para ponernos a llevar cosas que la gente pueda ver... ...que es lo que la gente al final quiere, no quiere que sean del PP o no del PP... ...quieren gente sensata que mire por sus problemas... ...y eso la gente lo tiene que notar, y lo ha notado... ...y por lo tanto, eso, ahora ya hemos estado también con Porto... ...se va a hacer una actuación ahora, ya se está realizando... ...son 50.000 euros para acondicionar los pantalanes... ...para dotar de un nuevo acceso restringido al paso de vehículos... ...que tendremos que hablar con todos los sectores... ...bueno, hay un montón de proyectos, la propia Casa del Reloj... ...que lleva 40 años allí, con un uso de la cofradía que ya no tiene... ...con un uso portuario, que es un local que está devaluado absolutamente... ...pues mire, tenemos que poner en valor eso, porque eso es parte de nuestro patrimonio... ...¿cómo vamos a dejar un pueblo que se cae, que no se puede rehabilitar... ...y que las casas están avejentadas? Nosotros no podemos permitirnos eso, nuestra población cae constantemente... ...porque no tiene un aliciente, no tenía un aliciente... ...y nosotros tenemos que generar ilusión en la gente... ...tenemos que dinamizar un pueblo que se mueve, que las parroquias... ...tienen importancia, siempre en excedo abandonadas las parroquias... ...hemos hecho actuaciones y vamos a hacer muchas más actuaciones en las parroquias... ...porque son también mugardos, y por lo tanto en eso estamos... ...y tenemos 25.000 semillas plantadas... ...y irán germinando poquito a poco, lógicamente... ...pero nuestro trabajo desde luego es titánico, estamos... ...bueno, hemos invertido nuestras vidas casi, dejando nuestras familias casi apartadas... ...saliendo del ayuntamiento todos los días entre las 3 y media y las 4 de la tarde... ...buscando recursos donde no los hay, planificando cuestiones donde no hay dinero... ...y es lo que nos toca, y bueno... ...algunos es más cómodo salir a la una, irse a tomar los vinos y que Dios provea... ...nosotros entendemos que aquí hay que ponerse serios... ...y coger las cosas como son... ...y bueno, y poner las cosas en el orden... ...que yo creo que hay un desorden pues... ...titánico. Un desorden que se encontraban cuando llegaban al gobierno municipal... ...como decía cuatro concejales, con juventud, aunque con experiencia en política... ...quizás, esta juventud fue un poco la que dio la ilusión y el impulso... ...para seguir adelante a pesar de tantísimas adversidades. Sí, yo creo que hay gente, ciertamente, que tiene ya una experiencia... ...que nos ha valido como el oro para poder sacar una situación muy compleja... ...el hecho de haber tenido experiencia previa pues nos ha valido de muchísimo... ...porque ya conocíamos el funcionamiento, sabíamos dónde estaban los errores... ...y por lo tanto no tuvimos que volver a diagnosticar dónde estaban... ...y por lo tanto nos ha valido de experiencia y sabemos dónde actuar. Eso nos ha valido mucho, nos ha valido para saber corregir muchas deficiencias... ...para intentar, todavía estamos en el proceso, pero en todo caso... ...para agilizar muchos trámites, estamos justamente en esas cuestiones... ...y que los vecinos pues lógicamente puedan ver, puedan ir allí... ...que no se vea el ayuntamiento pues como un problema más... ...vienes con un problema, salías con dos, ahora entras con uno... ...y en la medida que podemos los vamos solucionando... ...y ya digo, yo creo que la gente, las puertas las tenemos abiertas... ...hablamos con todo el mundo independientemente, y esto lo sabe todo el mundo... ...de quién hayan votado, la ideología que tengan, nosotros recibimos... ...además con mucho respeto a todo el mundo que viene a visitarnos... ...porque sabemos que son problemas muy importantes para la gente... ...y los escuchamos y intentamos buscar soluciones... ...yo creo que en ese sentido somos honestos, somos honrados en ese sentido... ...y tenemos mucha ilusión para que Mugardos cambie de una vez en 40 años. Bueno, cambiando un poco también la mentalidad y la filosofía del político... ...porque sabe que últimamente está un poco desgastada esa imagen política... ...del político que bueno, dice sí, sí a todo, como comentaba Juan Domingo... ...y luego pues nada, se ve en hechos, en realidades... ...y un poco pues quieren cambiar esa idea... ...y como bien comentaba, pues si algo no se puede hacer decirlo... ...pero con la sinceridad por delante, ¿no? Sí, yo creo que no hay que engañar a nadie... ...yo cuando un vecino me plantea alguna cuestión... ...que no tiene una solución fácil o que no le veo la solución... ...se lo digo honestamente, digo, mira, yo creo que aunque tienes razón... ...que es un problema tal, yo ahora mismo no le veo la solución... ...déjame verlo y se lo digo, mira, pues no he podido solucionarlo... ...yo creo que la gente quiere eso, quiere honestidad... ...que no un alcalde me diga, ya te lo solucionaré... ...vete haciendo, vete haciendo... ...no puede ser, estamos en una época en que la política pues está en tiempos bajos... ...a veces con una razón importante por parte de la gente... ...porque es verdad que vemos cosas todos los días que espantan a cualquiera... ...pero la política municipal es otra cosa, debe ser otra cosa... ...debe ser una cercanía al vecino, hablar con él con normalidad... ...sin galones, con humildad, porque al final yo creo que no se ha entendido... ...nosotros estamos al servicio de la gente y no al revés... ...y yo creo que esto ha cambiado radicalmente en Mugardos... ...el vecino no tiene que someterse al control y a la voluntad de los políticos... ...sino todo lo contrario, nosotros tenemos que hacer y hacer ver... ...que las cosas las hacemos de forma transparente, honesta... ...y buscando la rentabilidad para que la gente gaste menos dinero en hacer más cosas... ...y tenemos que buscar en cada obra que licitamos, buscamos el último céntimo de aprovechamiento... ...que las cosas se hagan, que las obras no tengan que hacerse cuatro veces en la misma calle... ...que es lo que venía haciéndose Mugardos... ...y por lo tanto tenemos que invertir cada obra que hacemos para que no se repita... ...porque ese dinero es dinero mal gastado... ...hemos asumido en cierta medida también un centro de interpretación... ...que asumió una empresa de Mugardos, pero que además no tenía un plan de gestión... ...es decir, a punto de unos meses antes de poder acabarse esas obras... ...no había cómo gestionarlas, no había presupuestado dinero para hacerlo... ...es decir, no había planificación de nada... ...y ahora tenemos nosotros que heredar una situación en la que... ...lógicamente no tenemos presupuestado nada porque nosotros no hemos hecho el presupuesto... ...y porque no nos han dejado esa situación solucionada... ...y ahora dicen que a ver, ¿qué solución vamos a dar? ...pero oiga, pero eso no ha dejado ustedes nada aquí... ...entonces se manipula con cuestiones que han venido de atrás... ...y ciertamente hay un sistema que no se había hecho... ...porque no había una coordinación, ni había una planificación... ...ni el dinero se hacía en función de prioridades... ...y ahora se piden responsabilidades... ...yo creo que es una locura y la gente tiene que darse cuenta de eso... ...gente que ahora está en la oposición, que estaba gobernando... ...y que ahora exige que hagamos cosas que ellos nunca hicieron. Bueno, es muy típico de la clase política en general, ¿no? Lo vemos en el municipal y lo vemos en el ámbito autonómico y en general... ...siempre cuando uno sale luego se queja de lo que no lo ha hecho él mismo que estaba ahí, ¿no? Claro, pero es que además eso denota una cierta falta de responsabilidad... ...porque yo exigirle algo, algo que era competencia mía y lo he dejado ahí abandonado... ...que le pida responsabilidades a alguien que lleva diez meses... ...cuando ellos llevaban ahí toda la vida. Yo creo que esa mentalidad la gente ya la conoce... ...la política es otra cosa, ha cambiado, afortunadamente se pide más de los políticos... ...que además es una cosa muy razonable. Y nosotros no solo tenemos que ser honrados, que se supone que todo el mundo tiene que serlo... ...sino además parecerlo y además demostrarlo. Y por lo tanto hay que tener las puertas abiertas al ayuntamiento, las cuentas están ahí... ...hay un portal de transparencia que está siendo lógicamente rellenado de información... ...los vecinos pueden preguntar en el Facebook del propio alcalde, le preguntan a cualquier hora del día y de la noche... ...preguntas que no podría hacerle de ninguna manera a nadie porque antes se preguntaban y no se contestaban. Yo contesto de forma además muy gustosa a cualquier vecino que me manda una duda que tiene, una propuesta... ...que yo le agradezco. Es decir, yo tengo una comunicación fluida con la gente y yo no... ...por lo tanto me gusta lógicamente que la gente participe y eso es bueno para todos. Y la gente tiene que demandar de su alcalde y de sus concejales que no solo intenten hacer las cosas bien... ...sino que además estén cercanos a la gente, que los problemas del día a día tengan una solución... ...y no estemos metidos en otras cosas y entes complicados de realizar. Y eso es lo que estamos inmersos, no estamos intentando hacer nada extraño ni obras faraónicas ni nada por el estilo. Lo que estamos intentando es que Mugardos vuelva a ser un pueblo bonito para vivir... ...que sea una zona dinámica para que la gente venga a pasarlo bien, que tengamos un turismo... ...que todo el mundo decía que era importantísimo y que nunca se hizo nada por el turismo. Bueno, pues nosotros vamos a estudiar todo eso. Habla de vivir en Mugardos, el tema urbanístico es fundamental y las licencias urbanísticas también que han sacado adelante también estos meses. Bueno, pues efectivamente, yo mismo tengo que llevar el área de urbanismo porque tener cuatro en el gobierno es complicado... ...y hay que asumir con normalidad que hay que asumir más tareas. En todo caso, yo me encontré una mesa, una mesa de un despacho llena de expedientes. No es que se quedaran dos expedientes ni tres, quedaba una mesa entera en la que yo pregunté qué era aquello. A mí me dijeron que el primer tocho de papeles que casi se caían de la mesa era del concejal anterior que había dejado empantanado. Y el tocho anterior era del concejal anterior al anterior. Y estamos diciendo que había licencias urbanísticas casi del año 2010, alguna de ellas, que quedaron allí. Porque como no eran fáciles de solucionar, mejor no solucionarlas. Y esa es la actitud que han tenido los gobiernos. Empantanar los problemas de los vecinos, porque como no son de ellos, pues para qué tener que acometer problemas. Pues mire, nosotros estamos aquí para tomar decisiones y para dar soluciones. Y eso es lo que hemos hecho, coger esos tochos de papel e intentar buscar soluciones. Soluciones calientes que nadie ha querido solucionar antes y que nosotros hemos tenido que solucionar. Y lamentablemente, aún no hemos acabado con todo porque ha sido tremendo, ha sido centenares de cuestiones. Pero en todo caso, el tocho se ha rebajado de forma considerable. Bueno, modernizar la administración, nosotros los objetivos, con este tema de la comunicación, de estar en contacto con el vecino, también es una de las medidas que han puesto en marcha, que se nota ese cambio, ¿no? En lugar de dos, diez meses que han dado para mucho. Hablaba también de ese proyecto del cine Zárate. ¿Qué es lo que tienen pensado hacer ahí? Bueno, yo he hablado con todos los grupos, excepto Izquierda Unida, que quiere demoler el cine directamente. Lo ha dicho así. Sí, lo ha dicho así. Nosotros creemos que aquellas cuestiones que, aunque no tienen un valor patrimonial, porque no está catalogado como un valor patrimonial, sí tienen un valor histórico y etnográfico en el sentido de que es parte de nuestra historia. Es un cine del año 29, creo que recordar, 24-29, y tiene una historia, una historia detrás de muchas generaciones que han estado ahí, que ha marcado una época, que ha marcado un dinamismo en Mugardos, en Mugardos era la zona de la comarca, que venía absolutamente todo el mundo allí, y ha marcado muchas generaciones. Y, por lo tanto, nosotros no podemos obviar esas cuestiones y meter la pala. Nosotros creemos que aquello que tiene una historia, que es parte de nuestro patrimonio, tenemos que ponerlo en valor. Y nosotros hemos cogido el cine, hemos visto con los técnicos de urbanismo si se podía rehabilitar el cine, y nos han dicho que sí. Y había dos opciones, o tirarlo o rehabilitarlo. Y entonces hemos dicho, ¿por qué vamos a tirarlo con el coste que tiene tirarlo, que es casi tanto como ponerlo en la estructura, si podemos hacer algo bonito para el pueblo? Eso era un local, lógicamente, que tenía espectáculos, era un cine, lógicamente. Nuestro punto de vista, y así se lo hemos trasladado a los grupos municipales, es que nosotros estamos por rehabilitarlo. Y la inmensa mayoría de la corporación también. Por lo tanto, yo creo que si estamos de acuerdo, no le demos vueltas a las cosas. Jueves va una modificación de crédito, porque tenemos prorrogado los presupuestos, para invertir en una obra de urgencia, para poder cambiar el tejado y apuntalar los muros exteriores. Simplemente para que no se caigan, evidentemente. ¿Qué usos tendría? Pues tendría un uso social, francamente. Tendría eso, poder tener allí un acto de una charla, un teatro, un acto de androido, un acto social, que tengamos una sala donde podamos tener una reunión, donde se puedan hacer coloquios, donde se pueda hacer un tema social, y podemos hacer un aprovechamiento. Social cultural. Social cultural, efectivamente. Y que eso no sea una obra disparada. No, no. Simplemente acondicionar un mueble para un uso que Mugardos no puede tener hoy en día. Sin grandes inversiones, sin grandes... Simplemente hacer lo fundamental. Y lo fundamental es esa cuestión. Yo he trasladado esta situación a la Ciudad de Galicia. La Ciudad de Galicia está en disposición de echar una mano. Y yo lo que voy a hacer, y lo que he hecho ya, es hablar con los grupos municipales. Se va a redactar un proyecto en los que quiero que todos los grupos municipales que están a favor de esa rehabilitación tengan opinión y digan lo que queremos hacer entre todos con eso. Porque no tendría sentido que nosotros lo hagamos por nuestra cuenta. Tenemos que contar con los demás. Y yo creo que ahí coincidimos todos en que tiene que tener un uso social, como había tenido. Y por lo tanto, ese es el reto que nos marcamos para el futuro a medio plazo. Pero eso, lógicamente, a medio plazo. Nosotros tenemos que atender el día a día y otras muchas cuestiones donde no nos vamos a distraer. Pero tampoco podemos abandonar que la zona céntrica del pueblo, con una plaza deteriorada, no pueda tener una vida de dinamización, donde la gente tenga un parque, los niños puedan jugar. Eso es que ese es el corazón de Mugardos. Y no podemos obviar que tengamos un corazón en malas circunstancias. Estamos ahí en el cardiólogo intentando que ese corazón vuelva a latir bien. Bueno, un corazón que va a latir también en la zona del paseo marítimo, en la Torre del Reloj. Recientemente se reunían con Portos de Galicia. Y parece que ahí también va a haber avances, ¿no?, que se verán próximamente. Bueno, efectivamente. Nosotros hemos pedido también que ese uso que no tiene Portos, que no le ha dado Portos, pues nos ceda esa casa del Reloj y que nosotros hagamos algo con ella. En primer lugar, hemos presentado un proyecto para que nos haga una cesión temporal. Pero también hemos pedido, o vamos a pedir, yo le he manifestado al presidente de Portos, que queremos la titularidad del inmueble. No solo basta con que sea cedida, sino que sea nuestra, porque es nuestro, porque está en Mugardos y es nuestro. Y por lo tanto, pues vamos a ver, vamos a estudiar esos usos que vamos a hacer. Hemos presentado varias opciones. Pero en todo caso, yo creo que una zona marítima, un paisaje, ¿qué voy a decir yo?, pues de los mejores de la ría de aquí, de Ferrol. El paisaje de Mugardos y su fachada marítima, pues es espectacular. Y eso tenemos que cuidarlo con mucho cariño. La Casa del Reloj está, pero no está. Y nosotros no nos podemos permitir tener una fachada marítima de segunda. Siempre hemos sido una fachada marítima de primera y un pueblo de primera y no vamos a consentir ser menos. Ayer precisamente la Junta de Galicia incluía a su municipio en el plan de sendas peatonales. ¿Qué supone esto para Mugardos? Bueno, pues supone en primer lugar la recompensa a muchos meses de trabajo. Porque esto ya lo planteamos cuando hemos hecho un primer diagnóstico de prioridades. Teníamos varias prioridades. Una era esas sendas de Rilo Franza que los propios vecinos venían demandando desde hace años y que era una necesidad para nosotros dar una solución. Afortunadamente hemos estado ahí siendo pesados con el teléfono, haciendo reuniones con la consejería para que en el momento adecuado se pudiera acometer. Antes no se podía por problemas de presupuesto, pero en todo caso saber que eso era un problema que a nosotros nos preocupaba. Y hemos tenido que estar ahí siendo pesados en la administración para que nos hicieran caso. Y ahí estamos. Y fruto de todas esas cuestiones son una senda muy necesaria para los vecinos y la seguridad vial de la zona que va a ser una realidad en cuanto se licite probablemente después del verano. Entiendo que va a ser una realidad ahí. Y luego otra también que era una necesidad porque las parroquias también son parte de Mugardos. Y ya digo, esto va a articular una senda de seguridad en una vía que no deja de tener un peligro ahí. Y por lo tanto para nosotros era muy importante dar una solución a los vecinos de Rilo y Franza para que puedan transitar de forma normal y con la senda que ellos merecen y no con la que tienen. Sí, porque precisamente hablaba de ese núcleo poblacional donde se reúne la mayor parte de la población, ese centro de Mugardos, esa pasada marítima, pero no dejan de dar la importancia que tienen también a las parroquias. Es un poco también el objetivo del gobierno municipal. Exacto. Entre uno del decálogo de necesidades y de prioridades que hemos puesto era que las parroquias forman parte de Mugardos y por lo tanto tenemos que actuar como tal. Hemos evaluado muchas cuestiones, hemos presentado en la Junta de Galicia varios proyectos. Yo creo que vamos a tener buenas noticias pronto. Yo creo que el Seixo va a ser también posiblemente en breve un núcleo donde vamos a hacer una, si todo sale como tenemos planificado, que pueda salir una actuación muy grande y donde además muy merecida porque el Seixo está abandonado desde hace mucho tiempo. Para nosotros el Seixo es una zona muy bonita, muy infravalorada y muy desordenada. Los gobiernos han hecho actuaciones a golpe de subvenciones, pero no ha habido cabeza, no ha habido una planificación. A nosotros nos importa que la gente en el día a día pueda transitar por esas aceras de forma convenientemente, que tenga un mobiliario urbano acorde con lo que son, porque además pagan los impuestos igual que los demás y tienen los mismos derechos. Por lo tanto, nosotros acometer una obra merecida y muy merecida históricamente para los vecinos del Seixo para nosotros es fundamental. Y vamos a hacer un esfuerzo brutal para que el Seixo cambie su imagen, que se vaya a modernizar como merece y para que los vecinos del Seixo vean que el gobierno tiene una intención muy clara de que el Seixo despegue por fin después de tantos años de parálisis. Bien, sabemos que hay muchos temas sobre la mesa que no paran, como bien decía antes Juan Domingo, que dedican muchas horas, muchos minutos y muchos segundos a gobernar mugardos, aunque gobiernen en minoría, y no nos llegaría todo el día para abarcar todos ellos. Pero ya para finalizar, hablaremos en más entrevistas por supuesto, ¿cuáles son ahora mismo las prioridades del gobierno municipal, las cuestiones más urgentes? Bueno, nuestras cuestiones más urgentes es ahora mismo regularizar este tema económico que tenemos, que no tenemos presupuestos, tenemos que indagar ahora algunos presupuestos, tenemos que poner orden unos presupuestos. Es verdad que tendríamos que esperar la liquidación que no está realizada todavía por intervención del año 2015, por lo tanto eso nos va a ayudar a hacer unos presupuestos realistas y acordes a la situación de mugardos. Tenemos que poner el tema de la dependencia, tenemos que ponerla en orden, tenemos que tener capacidad para tener acotado, como tenemos ahora la lista de espera en cero, y ese es un esfuerzo que hemos realizado y que tenemos como prioridad. De hecho, el gobierno ha ido casa por casa, dependiente por dependiente, 60 familias a preguntar si el servicio se está realizando con calidad y qué problemas ellos pueden tener en el día a día, y por lo tanto lo hemos hecho meses y meses de visitas, se ha ido casa por casa, cosa que no se ha hecho nunca, y es un esfuerzo que tengo que agradecer a la Concejalía de Servicios Sociales y a nuestras compañeras que han cogido el área con mucho cariño, porque es un tema muy sensible, y hablamos de personas, no de muebles, y por lo tanto es importante destacarlo, y tenemos ahí un esfuerzo muy importante y nuestro compromiso para blindar esos gastos sociales. Vamos a hacer un esfuerzo en esos temas sociales, vamos a intentar que las sociedades que dinamizan el pueblo por fin vayan a tener unos convenios en condiciones como no han tenido hasta ahora, vamos a intentar en todo caso blindar esas infraestructuras que van a venir a Mugardos por parte de otras administraciones para que se impliquen, y lógicamente, sobre todo el día a día, que tenemos mucho tema pendiente, y la gente que me escucha dirá que hay muchas cosas pendientes, yo soy consciente de que hay muchísimo trabajo. Pido un poco de paciencia, llevamos 10 meses, no podemos hacer, la gente me pide cosas que llevamos 30 años sin hacer, y yo entiendo además que es una necesidad y de verdad que lo entendemos, yo tengo una libertad llena absolutamente de apuntes de los vecinos, y tienen que entender que no podemos hacer más con la minoría que tenemos, y tenemos que ir planificando y haciendo malabarismos para sacar las cosas adelante. Yo pido paciencia, pero vamos a estar ahí, ellos pueden contar con nosotros, lo saben cualquiera, independientemente de quien haya votado, conmigo se puede hablar en cualquier momento, tengo la puerta abierta siempre para todo el mundo, eso lo sabe todo el mundo, y vamos a estar ahí, vamos a intentar hacer lo que hemos dicho, y nada más, tampoco vamos a decir. Hemos dicho que tenemos un compromiso, lo hemos escrito, lo hemos hecho ante notario, además lo hemos firmado en la campaña electoral, y ese papel para nosotros es un compromiso que vamos a mantener, estamos en minoría y tendremos que mantener otros, pero no vamos a faltar a los vecinos en esa cuestión. Y por lo tanto, ese es el esfuerzo que estamos haciendo, con humildad siempre, estamos al servicio de los vecinos, no estamos por encima de nadie, sino todo lo contrario, estamos para servir a cada vecino, y por lo tanto a las órdenes de cada vecino que se dirija a nosotros. A los vecinos, y por supuesto, que no nos dio tiempo, al personal también, al personal del ayuntamiento, al que también ya le han pagado las pagas estas atrasadas y demás. Bueno, pues ciertamente, es verdad que se retiró esa paga extraordinaria en el 2012, que era una medida que ha perjudicado seriamente a los funcionarios, y nosotros, pues sí, podíamos pagar un 25% más, hemos decidido que merecía un esfuerzo, que los trabajadores estaban implicándose en esa modernización del ayuntamiento, implicándose en el trabajo del día a día, y era lógico por nuestra parte gratificar esa cuestión, pues con lo que es de ellos, que no era un favor que le hemos hecho, era simplemente devolverles lo que se les quitó. Hemos convenido que era bueno hacerlo, hemos pagado la paga extraordinaria al completo, creo que somos uno de los pocos ayuntamientos que lo ha hecho, pero creemos que ese esfuerzo valió la pena, creemos en nuestro empleo público, creemos en nuestros trabajadores, y por lo tanto sabemos perfectamente que cumplen con el trabajo, que son grandes profesionales, y lo menos que podemos hacer es devolverles lo que se les quitó. Bueno, pues vamos a robarle ni un minuto más de tiempo al alcalde de Mugardos, que sabemos que está a tope, gracias por acercarse de televisión de Ferrol, a seguir trabajando con esa ilusión, con ese impulso por los vecinos de Mugardos. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues nada, gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos una noche más aquí en Espacio Abierto, recuerden que pueden ver este programa en nuestra página web tvferrol.es, o también visitando nuestro canal La Carta de YouTube. Que pasen una muy buena noche y hasta mañana. La Carta de YouTube Gracias. 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 Gracias.